Pedro, bueno, cuando empieza a hablarse del agua, de APSA, de todos los problemas que empiezan a circular, es ineludible poder recurrir en busca de alguna respuesta por parte tuya, que es como un poco los referentes de esta Comisión Fiscalizadora de Calidad del Agua. Teniendo en cuenta sobre esta convocatoria, esta asamblea que se ha llevado a cabo, para un incremento importante, se habla hasta un 140% del valor del agua. Sí, fue el 23 de marzo, el 23 de marzo, el OCBA, que es el organismo que controla, el organismo que debería controlar a APSA, de que no siga incurriendo en dolores de cabeza para los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires, llama a una audiencia pública para un nuevo aumento, un nuevo aumento del agua, de la tarifa del agua, que sería del 140% para aquellos domicilios que tienen medidores, y con algo más interesante, digamos, para el APSA, es decir, acá la imaginación, digo, se usa para el mal, digamos, porque APSA, ¿qué dice? Se queda corto con los que no tienen medidores, con las personas, con aquellos domicilios donde no hay medidores, que generalmente son, acá, el barrio Carlos Arroyo, o el barrio Santa Teresa, todos los barrios sociales no tienen medidores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando aumenta la evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires, aumenta, por ende, el agua de ellos. Pues esta vez van por más, agrupan todas las categorías, hasta 40.000 pesos el valor de la casa. Significa que una persona o un grupo familiar que tiene una casa que valía 20.000 y que pagaba un valor X, ahora se lo agrupa junto con los de 40.000 pesos del valor de la casa. ¿Con esto qué quiere decir? Que van a tener un aumento, si se aprueba, aproximadamente del 600% la gente que no tiene medidor. Y la gente que no tiene medidor es mayoría en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la audiencia pública anterior, la de 2014, a la que participamos, esta vez yo no fui, porque una vez me agarran y dos veces no, porque estas audiencias son no vinculantes. Y para el que no sabe, no vinculantes significa que podés gritar todo lo que quieras, puede estar el Papa Francisco diciendo no aumenten el agua, que después el gobierno va a hacer lo que quiera. Lo hicieron en el 2014, aumentaron el 40%, el gobierno anterior no hizo absolutamente nada con ese 40%, ni tampoco con el 180% que habían aumentado en el 2012, el servicio fue cada vez peor. No solo, y podemos dejar en un paréntesis el tema del arsénico, sino que en cantidad de agua, en calidad de agua, en cloacas, que cada vez hay más derrames, no solo en Casar, estuve averiguando, es toda la provincia igual, en la atención al usuario. En ese 2014, ¿sabés qué hicieron? Pusieron, y después verificarlo en tu propia boleta, que hay 12 pesos para mantenimiento de medidores y 12 pesos por si tenés que cambiar medidor. Pues cuando vos vas, una casa que no tiene medidor, por ejemplo, y con este aumento decide, bueno, yo quiero que me pongan el medidor, no hay medidores. Sin embargo, están cobrando 12 pesos por factura en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto seguramente se va a transformar en un aumento. En esa reunión hubo 54 nada más, en las anteriores hubo hasta 200 personas que participaron. Me acuerdo que estuvieron toda una jornada hablando todos absolutamente en contra, rediciéndoles de todo, absolutamente de todo, a los representantes de APSA por el mal servicio. Esta vez fueron solamente 54 oradores que también dijeron exactamente lo mismo o peor, porque ya pasaron dos años y el servicio no ha mejorado. Y bueno, la postura de la mayoría es que no sigan haciendo, las autoridades hoy con cambio de gobierno, pero evidentemente van a hacer lo mismo, es decir, ponen el carro adelante del caballo. Nosotros queremos que pongan el carro atrás del caballo. Primero, que se vean las obras por las cuales va a mejorar este servicio tremendamente malo que ofrece esta empresa, y después vamos por el aumento. A lo mejor sí está atrasado, a lo mejor sí, porque hubo 20 años que no hubo ningún aumento. Pero la gente no puede pagar, si hoy pagaba alguien 100, pasar a pagar 500 por un servicio que después tiene que además comprar bidones, además gastar en energía eléctrica por si tiene una cisterna, gastar en un análisis por si hizo un pozo. No se puede. Es tremendo el gasto que hay en agua en cada grupo familiar, para que el gobierno este nuevo no imagine otra cosa que solucionar todo con un nuevo aumento. Algunos municipios estarían firmando dentro de 60 días salir con Deapsa, en el caso de Luján, Rodríguez y otros más, y colocarse en Aiza. Aparentemente la idea sería que el conurbano se vuelque con Aiza y el resto, el interior de la provincia, sea municipalizado el servicio. Digo, ¿cuántos municipios estarían en condiciones de afrontar ese compromiso si no recibe ayuda de la provincia para hacer las obras que se enfalda? Es bastante difícil el tema. Yo creo que la municipalización, que se ha hablado durante todos estos años del 2004, que venimos peleando por el tema de la planta y a la cual se fueron sumando por las propias quejas de los vecinos las otras cuestiones, municipalizar este... Aiza yo creo que requiere de una... Creo que es una política de Estado para cada municipio y creo que en cada municipio deberían reunirse las principales fuerzas sobre este tema y, bueno, llegar a un acuerdo, porque no sería bueno que se municipalice y que después se volviera a la provincia. El caso de Cazares es bastante complicado. Bueno, yo no tuve oportunidad, nadie me ha preguntado tampoco, desde el municipio, ¿cómo sería? Porque los pozos de donde sale el agua están en el partido de 9 de julio. Si hablamos... Ahora es la provincia. Si hablamos de municipalización, ¿cómo va a ser eso? Y también entregamos agua a Pehuajó. Y la tasa de cobro que tiene APSA hoy en día es muy mala. Yo siempre digo a la gente que tiene que pagar porque se complica en la vida cada uno cuando no paga por una cuestión de que si después tenés que vender la casa, una herencia, cualquier problema de estos, vos estás condenado al no pagarle a APSA a pagar con recargos, con impuestos tremendamente altos. Yo he escuchado de gente que ha tenido deudas de 50.000 pesos y han tenido que pagar arriba de 100.000 pesos. Entonces, es algo complicado, es algo que debería hablarse muy bien para tomar una decisión de ese tipo. Y sí, es cierto, si no hay ayuda a la provincia, y yo creo que la provincia sigue como todos estos años, no hay recursos para el tema del agua. ¿Ustedes han hecho algún tipo de análisis últimamente o ya es como que están cansados de que los análisis se repitan de la misma forma? No, mirá, ahí te puedo hacer un, digamos, una distinción con respecto a todos los otros problemas que tiene APSA, que es cloacas, que es cantidad de agua, el tema de los medidores. El último análisis que hicimos, fue por enero, dio bien, tanto en hierro como en arsénico. Y después una persona que no sabía que nosotros habíamos hecho el análisis, tomó por su cuenta y lo hizo en otro laboratorio, tomó agua de la red y lo hizo en otro laboratorio, y también le dio bien, le dio por debajo que no había arsénico y no había hierro. Esto yo creo que se debe básicamente a un tremendo esfuerzo que hacen los muchachos que están a cargo de la planta de abatimiento y que con los pocos recursos que tienen se las ingenian para poder seguir abatiendo el arsénico. A ver, nosotros vamos a volver a hacer un análisis, no nos hemos cansado de hacerlo, aunque sabemos que cada vez tiene menos importancia la noticia, pero lo vamos a hacer y el tema que no pase lo de siempre, es decir, muchas veces hemos empezado a lo mejor un año con uno o dos buenos análisis y después se cae. Y eso genera una incertidumbre que hace que el vecino decida seguir comprando agua de bidón porque no no es efectiva digamos este tomar este agua de la canilla porque como sabés vos constantemente no se puede hacer un análisis todos los días y publicarlo y entonces vos tenés incertidumbre. Esto por este año con dos análisis la cosa está bien pero vamos a ver en un futuro próximo. Bueno, uno se pone contento en algunos aspectos porque hace un par de años los cuestionaban ustedes de dónde sacaban los análisis de dónde mandaban hacer los análisis y que lo que mandaba decir APSA era lo correcto por lo menos de lo que surgía desde el propio seno municipal y ahora se han dado cuenta que la culpable de todo es APSA. Sí, bueno este son cuestiones de la política que como yo la política de partidos creo como yo no estoy inmerso en esa lo veo como una cuestión rara difícil de entender me lo menciona la gente también pero bueno yo digamos Fernando que no quiero digamos ofender con mis palabras a nadie que esté haciendo un poquito por el tema de APSA porque cuando vos te pones a hablar con la parte política de cualquiera de los partidos todos están tratando de hacer algo y te dicen nosotros estamos sumando yo hablé con tal yo hablé con el otro yo hice esto yo hice aquello y bueno yo agradezco todo lo que se haga pero me parece sinceramente que es muy poco muy poco en 12 años desde el 2004 que los chicos de Nacional descubrieron que había arsénico en el agua es peor aún se ha ido para atrás entonces por eso digo que falta imaginación que falta golpear más puertas que habría que hacerlo con más vemencia que habría que ponerse porque si vos si cualquier político de cualquier partido que sea hoy pregunta en cualquier casa anda al barrio Solidaridad anda de la avenida San Martín para abajo que la gente no tiene agua que no se cumple con los 10 metros de altura de agua que debe tener de presión el agua directa todos tienen problemas lo van a poner como prioridad sin embargo para la política no es una prioridad aunque se estén haciendo obras el mientras tanto sigue siendo muy dificultoso y hay gente que está en el verano comía en el fondo de la casa debajo de un árbol para no sentir el olor de las cloacas en la casa delante o no podía abrir una ventana para que entre aire porque el olor nauseabundo que entraba de las cloacas no se podía aguantar y sin embargo no se hace nada cuando nosotros los vecinos llamamos al 0800 desde allá nos atienden muy bien nos dan un número de reclamos pero después no se transforma en una compostura del problema que tenemos y eso va acobardando al vecino que se queda sin poder por un lado te empodera antes dicen vos tenés el 0800 vos tenés el vecino es lo más importante el ciudadano es el que tiene el poder y resulta que aparentemente el poder lo tenés el día de las elecciones después de ahí se acaba todo y te quedás sin arma a mí la gente viene y me dice ¿qué hago? llama al 0800 lo legal es esto ¿sabés qué? viene el otro dice Pedro yo ni me pude comunicar llama al OCAPA que el OCAPA tampoco da respuesta no sanciona nunca a APSA por no cumplir con el vecino como dicen los reglamentos porque esto está todo reglamentado está todo escrito lo podés ver en la página del propio APSA donde ellos muestran ahí que en 72 horas te tienen que arreglar un problema de cloaca que en 48 horas te tienen que arreglar un problema de que el agua no te llegue al tanque sin embargo eso no se cumple nunca no se ha cumplido nunca y después te dicen si usted no cumple con el número de reclamo vaya a al OCAPA llame a al OCAPA al 0800 te hacen el verso de que es gratuito sí efectivamente gratuito pero después de ahí no hay solución entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? el vecino no tiene en realidad no tiene el poder y da la sensación de que desde la intendencia del municipio tampoco hay poder que cuando se va y se toca con fuerza allá dice no pará acá hay que hacer otra cosa acá estamos haciendo otra cosa dejá esto y se esconde yo a mí no me ha llamado nadie ni el municipio ni concejales ni nadie absolutamente nadie para decir mirá Pedro algo cambió y si cambió no lo sé de parte de ellos sí ¡también! ¡sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.